Bueno, señores y señores, ya estamos en vivo otra vez Breaking News. Gracias por acompañarnos un día muy fuerte. Lo logramos, lo logramos este programa y todos ustedes lo logramos que Duque esté ahora mismo en la Fiscalía General de México cuando nadie lo creía. Ahora, señores y señores, tenemos más noticias de último momento, más fotos en exclusiva para mostrarles a ustedes. Fuimos los primeros esta mañana para mostrarles realmente esas fotos en exclusiva donde usted vio cómo Duque fue detenido, cómo fue llevado a la Fiscalía. Había una segunda persona en su departamento que era un canadiense y también, por supuesto, qué se encontró, qué se encontró en el departamento de Duque. Quiero decirles, porque esto no lo sabe nadie, es primeramente fueron al domicilio, después fueron a la clínica y como yo les anuncié en el video anterior, porque lo sabíamos por su asistente, Juber, que los medicamentos los tenía en su casa y no en la clínica. Porque la pregunta del millón, están los biopolímeros, están los medicamentos fraudulentos, todo eso se va a volver a hacer, atención que esto es exclusiva, se va a volver a hacer una segunda pericia en el domicilio, van a volver al domicilio de Duque para hacer una segunda inspección que tiene que ver con la búsqueda de insumos médicos, insumos médicos. Atención, se va a volver a la casa de Duque para hacer una segunda inspección. ¿Qué se encontró hasta ahora? Hasta ahora lo que se habría encontrado, y tenemos fotos en exclusivas, en el mismísimo escritorio, en el mismísimo escritorio del doctor Duque, con su batita de doctor, atrás en la silla. Usted va a ver en exclusiva, en minutos, porque lo tenemos aquí, lo estamos procesando, fotos frescas, exclusivas. Va a ver ahí una bolsa con 40 dosis de marihuana. Sí, ahí, juntito a los diplomas, juntito a los diplomas del doctor Duque. Qué asco, ¿no? El guardapolvito de doctor, todo muy fashion, va a ver ahí la bolsa, ¡pá! Con kilos de cocaína. Señores, perdón, de marihuana, pero también se habría encontrado 75 dosis de cocaína. También se encontró poppers. ¿Qué es poppers? Poppers es una sustancia que se inhala en la nariz, que ayuda a que haya una mayor excitación. Es una sustancia, no voy a decir la palabra, una sustancia que se usa para excitar más al cuerpo, pero también para disminuir y aguantar los dolores físicos de cualquier situación de penetración o lo que usted se imagine. Lo mismo usaba Berumen cuando estaba ahí con Eduardo Berástegui. Entonces, cuidado, se encontró poppers. Muchos saben lo que es, muchos los utilizan. Se encontró cocaína, se encontró marihuana. Pero más importante, se encontró un arma. Se encontró un arma. Bueno, ahí está la gente ya saludándonos. Gracias, gracias por estar con nosotros. Están la gente comentando, muy agradecidos. Bueno, señores, atención, se encontró un arma y ahí la van a ver también en minutos. Vamos a mostrar las fotos del arma en un cajón, abren un cajón y ahí encuentran el arma. Esto también es exclusiva. Todas las cosas de Duque en la cama. Así que es impresionante, impresionante cómo esto se está expandiendo. La gente está muy emocionada por esta. Ahí, ahí, ahí está. Miren, miren, señoras, señores, señores. Ahí está, señores, en exclusiva. Fotos donde se ve claramente la actividad forense que está haciendo la policía mexicana con el doctor de las celebridades. Señoras, señores, miren ahí. Ahí, ahí, en ese cajón que abrieron estaba el arma. Y quiero aclarar, para que no se confundan con otros Twitter y otras cosas. Él fue, se le entró a la casa de Duque por distribución de drogas. Esa fue la primera causa por la cual la policía va a ver a Duque por distribución de drogas, por drogas, no por otra situación. Ahora, lo que van a encontrar es encontraron, por supuesto, documentos de los pacientes, documentación. Y se va a investigar posible falsificación profesional. Se van a revisar todos los títulos, todos los títulos de él. Si realmente fue certificado por la Universidad de Guadalajara. Si realmente es estesticista o no es estesticista. Va a haber una investigación total. Y esto es importante. Importante. Aquí estamos improvisando. Importante. La otra es si también se va a investigar agresiones físicas. Agresiones a otros seres humanos. Esto tiene que ver no solo con procedimientos estéticos mal hechos, sino también con agresiones a chicos que podrían haber sido, de alguna forma, como ya lo dijo Brandon, drogados con un líquido o con algo que los deja semi inconscientes. Y posiblemente también otro tipo que tiene que ver ya con penetraciones y cosas sin consentimiento o en estado de inconsciencia física por este tipo de sustancia que él les daba a los chicos, que era algo parecido a lo que le daba el señor de Azteca en la academia. Qué fuerte lo que estamos hablando. Qué fuerte lo que estamos hablando. Esto es un procedimiento que va a estar pasando durante todo el día. Nosotros los vamos a tener informados posiblemente en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en todas nuestras plataformas, porque van a empezar a salir más y más cosas. Quizás en minutos ya podamos confirmar que la fiscalía encuentre los productos médicos. Recuerden que Juvier, su asistente, decía que eso se lo guardaba en la casa. Lo dije en el video anterior. Los productos que él traía de no sabemos dónde los tenía en la casa y de la casa se los llevaba a la clínica. Ahora, en la clínica le encontraron la bolsa de marihuana así gigante. Tenemos la foto, por favor. Es una bolsa así impresionante. Miren lo que es. Este es el escritorio del fashionista doctor Duque. El Duque que ahí puso la imagen mayor y de Sousa, Belinda y todos los ahí fueron a ese. Los escritorios han sentado la mitad de la farándula mexicana y ahí tenía la marihuana. Con los diplomas atrás, ahí estaba. ¿Qué van a encontrar en la casa también? Esta es la preocupación que hay en la casa, que hay guardado. No sabemos si este hombre tiene algún familiar o algo que sea el que pueda esconder pruebas a último momento. Espero que no. Pero bueno, señores, han llamado a nuestra redacción de Chismenolay todas las víctimas, todos los chicas que están demandando. Por supuesto, ahora es el momento de juntar las pruebas, de denunciar. Se terminó el miedo y les voy a decir algo muy fuerte. Miren, miren, miren lo que ha encontrado la fiscalía, ¿no? Todo ese tipo de cosas que van a empezar a investigar qué tipo de sustancias, líquidos. Tienen que entrar los forenses ahí y revisar cada frasquito, qué es lo que tiene. Y ojo que no haya sustancias en frascos equivocados, que dice alcohol. Y tiene ahí la droga que le daba para abusar de los jóvenes. Entonces, cuidado, ¿qué hay en el celular? O sea, ¿qué van a encontrar en las computadoras? No sé si le van las computadoras o lo que sea. ¿Qué van a encontrar? Yo sé que hay gente que tiene mucho miedo, mucha gente que fue cómplice de este señor. Pero algo muy maravilloso, muy maravilloso. Y le voy a confesar algo con el permiso de ellos. Es muy fuerte lo que voy a decir. Pero con el primer video que hizo Chismeno Light, donde anunciábamos la detención de Duque, todos los exnovios abusados por este señor se pusieron a llorar. De emoción, de dolor y de felicidad. Para ellos se les abre la posibilidad de renacer de vuelta. Es muy fuerte poder recibir estos mensajes de estos chicos que han quedado estropeados por este hijo de puta. De verdad. De verdad. No se hace. No se vale. ¿Cómo podés en una relación o con un médico terminar en un infierno? ¿Entienden lo que les digo? En un infierno. Así que les dejo mucho ánimo. Son anónimos. Tienen miedo. Algunos hablaron, otros no. Pero ánimo, chicos. Empiecen a renacer de vuelta. Ya no les va a pasar nada. Ya este hombre no va a llamar a sus amiguitos. Amiguitos de Guadalajara poderosos. Y no va a haber represalia. No va a haber represalia. Ya este hombre no tiene el poder de los medios. Y quiero decirlo y lo vuelvo a repetir porque no me canso de decirlo porque lo sé. Y ahora que hay justicia. Esto tendría que haber. Está llamando a Enrique de la Rosa a ver si alguien de nuestro equipo lo puede llamar porque hay noticia de última hora. Tal vez Enrique la tenga. Bueno, tercer video del día, señores, con más breaking news. Atención, estamos ya directamente en la Fiscalía General de México con nuestro corresponsal Enrique de la Rosa. Enrique, ¿dónde te encuentras? Pues ya lo dijiste tú en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Vamos a ver qué va a proceder con el cirujano de las estrellas, Juan José N. Ya es Juan José N. Ya no podemos decir el apellido porque es presunto delincuente. Entonces, ahora solamente como Juan José N. Porque así lo estipula las autoridades mientras se encuentre en investigación. Pues sí, esta mañana fue detenido y este llevado ante las autoridades para ver pues todo esto, todo este hallazgo que encontraron en su casa para ver qué era lo que pasa, qué era lo que sucede. Y mira que se le complica al cirujano de las estrellas porque después de que Carolina Carvajal, esta joven que denunció públicamente ante chisme no like, que eligió chisme no like para hacerlo público. Me voy a quitar este, en mí que estoy solo, no hay ningún problema de aquí porque me siento más cómodo para poder estar practicando con nuestros amigos. Entonces, desde ahí surgió la primera amenaza de demanda contra José Duque por estas prácticas malavidas que estaba llevando, no solamente a ella, sino mucho más jovencitas. Y mira que este, este caso ya también lo estaban investigando tú por tu parte allá en Miami donde había otras jóvenes que también estaban denunciando y buscando las posibilidades de tener la denuncia por los mismos motivos que la chica de Guadalajara y otras más porque Carolina me decía que eran varias denuncias las que tenía contempladas con José Duque. Y bueno, con esto te digo que se le va a complicar a Juan José Duque salir de, pues de esta, porque ahora con daños a la salud y luego estas malas prácticas que realizaba, se le va a complicar a este doctor. Este, hay que sumarle a Carla que está demandando, otro chico más que voy a reservar el nombre, Jennifer y Wanda de Estados Unidos y Enrique, te cuento que la fiscalía ya encontró este medicamento, miren lo que es esto, este medicamento que usted está viendo ahí es un antiviral. Lo consulté con tres médicos, se llama Víctor Ví, lo consulté con tres médicos y es un antiviral que se usa para el VIH. Ni él habría confesado, según un informante de la fiscalía, esta mañana que él estaba enfermo de VIH. Esto es gravísimo, ¿por qué? Porque los chicos que hemos entrevistado en Chimenolay aseguran que él no se cuidaba, no usaba condón y las orgías eran amares y todos tienen miedo de haberse contagiado de VIH. Esto sería criminal, si él sabe que tiene VIH y contagia o no se cuida y a los chicos los tiene drogados o bajo el efecto de alguna sustancia, esto sería criminal realmente. Por supuesto, por supuesto y castigado ante las autoridades y por mínimo pueden ser dos años, por mínimo nada más, además de reparar el daño también que tendría que hacerlo. Así que pues todos esos jóvenes que estuvieron cerca de él, que tuvieron alguna intimidad, deberían de cuidarse, asesorarse y atenderse pues para que esto no pase a mayores, porque ya es controlable el VIH. Ya es controlable, ya se puede manejar, pero de todos modos es una enfermedad que si no se cuida puede llevarte a la mortalidad. Enrique, ¿sabes los forenses dónde van a estar en este momento? ¿A dónde se trasladaron? No, todavía, todavía no, todavía están en la averiguación, están en las de primera declaratoria, están viendo todo esto. El caso este tendría que ser, se va a estar yo creo que muy tarde y no sé si se vayan a esperar por el tipo de delito, las 48 horas o tendrían que trasladarlo directamente al reclusorio, sea el sur o sea el norte, dependiendo la ocupación. Me dicen que van a volver al domicilio porque los medicamentos no estaban en la clínica, sino algunos estaban en su domicilio. ¿Me podés mostrar la fiscalía como es? Si la podemos ver. Señores, está la fiscalía. Ahí está, señor, el doctor Duque, donde tendría que estar hace mucho tiempo. Alguien aseguraba que tenía drogas en este domicilio. Bueno, algunos estupefacientes, vamos a manejarlo como estupefacientes hasta que las autoridades determinen, aunque nos hayan dicho que era alguna droga, hay que manejarlo como estupefacientes hasta que la autoridad lo dictamine, que es realmente lo que era, porque tiene que entrar a un análisis, a un estudio, un laboratorio para que ellos confirmen de qué se refería. Lo que sí vieron también eran algunos documentos apócrifos. Esto que quiere decir que también es otro delito. O sea, son varios delitos aquí a los que se le va a cargar a Juan José N. Uno por portación de arma. Ahora vamos a ver si tenía el permiso para la portación de arma o no la tenía. Entonces otro delito que podría cargársele a él y luego los estupefacientes también cuánto traía, cómo lo traía. Entonces se va a determinar eso y de ahí también se va a dictar una sentencia por la cantidad que haya cargado y la variedad que haya tenido también. Entonces y luego los documentos apócrifos también es un delito aquí en México. Se descubrieron varios documentos. Vamos a ver si ciertamente son falsos. Te digo, esto tiene que entrar a un análisis, a un estudio para ver si son apócrifos o no son apócrifos. Ya ves que se decía que él no era médico, que él no era cirujano calificado. Entonces, pues se va a ver realmente si sí o no. Y luego si se le va a juntar con todas las denuncias de las chicas que ya demandaron. Entonces se le va a complicar muchísimo la situación a este médico de las estrellas. Ok, bueno, vamos a estar pendientes. Muchos ya se fueron a la casa de Alfredo Adame para buscar su reacción. Y la chica esta, Adi Tuñón, una vergüenza y un descaro, está tratando el tema, diciendo que tiene la primicia, que tiene la fuente de esta investigación. Cuando dijo al aire, en Grupo Imagen, mintió diciendo que yo tenía una orden de restricción. Las víctimas, algunas víctimas no quisieron hablar y se atrasó todo este proceso por culpa de la periodista Adi Tuñón, que hoy sale a hablar como si nada, con cara de piedra, a decir que tiene la primicia y que realmente está muy preocupada por esta situación. Cuando realmente hizo una obstrucción, una investigación de Estados Unidos contra el doctor Duque y perjudicó muchísimo y le dio mucho miedo a las víctimas que han sufrido por este delincuente. Fíjate que en la mañana, Seriani, estuvimos muy temprano en el aeropuerto, recibiendo a Cintia Clidbo, porque llegó de Perú a las 5 de la mañana. A las 4.40 de la mañana llegó aquí, aterrizó su avión y estuvimos ahí porque llegó el rey grupero esperando a Cintia Clidbo. Y me estaba platicando que ya Juan José N. estaba vendiendo todo su equipo, todas sus cosas, porque pensaba retirarse del país. Buscaba pues dónde refugiarse porque ya le olía mal toda la situación que se le venía. Entonces me dijo, incluso me dijo el rey grupero, investigalo, checalo, velo, persíguelo, dice. Porque en cualquier momento se puede escapar aquí este tipo porque no quiere enfrentar a las autoridades y además no porque sea una demanda, sino porque se le vienen varias y posiblemente una decena de demandas. Seguimos en Chimen Online para el próximo video. Esté atento porque viene un cuarto video. Señores, muchas gracias, gracias Enrique por tu trabajo y seguimos. Nos vamos con las autoridades. Nos vamos con las autoridades ahorita porque van a hacer otra investigación también en su oficina y todo esto. Entonces vamos para allá para ver si alcanzamos a las autoridades porque van a hacer, van a indagar más sobre la situación. Gracias Enrique Larroza. Estamos en contacto. Gracias. Señores, 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 atención, porque lo que hicieron los medios, lo que hicieron los medios de darle una posibilidad de escaparse, porque él se pudo haber escapado y de una posibilidad de esconder pruebas y una posibilidad de zafar un poco más lo que le venga encima. Además, realmente fue por un par de periodistas que le lavaron la imagen y lo apoyaron. Quiero que quede claro que parte de que esto no procedió hace dos meses atrás es porque hubo comunicadores de la televisión mexicana que apoyaron a Duque. Y no quiero que el lunes digan que no lo apoyan. Porque he visto horrores, horrores. De hecho, Addis Tuñón en un chat de periodistas está diciendo. Ay, le dieron un pitazo. Un pitazo de qué? Qué es un pitazo? A ver, este hombre tendría que haber estado bajo las rejas hace meses. Ay, le dieron un pitazo pobre. No, él no operaba, infiltraba. O sea, vas a seguir defendiendo a Addis Tuñón, a este señor. Vamos a ver qué decís el lunes, porque de verdad es una vergüenza. Mientras está el otro Gustavo Adolfo en Miami tratando de lavarle la imagen hipócritamente a otra persona. De verdad que de verdad esto tiene que marcar una bisagra en la industria del espectáculo del periodismo. Esto no se hubiera logrado si no hubiera estado la prensa y no hubiera estado los medios que se animaron a hablar de este señor. Esto no hubiera pasado sin la gente del YouTube, que muchos no tenemos miedo. Esto no hubiera pasado. Se los aseguro que él hubiera sido, se hubiera escapado, hubiera seguido y las demandas no hubieran llegado a ningún lado. Ahora, señores, únanse todos. Es el momento de que se unan todos las víctimas de las cirugías, las víctimas de la vida personal de él que tiene que ver con todas esas cosas que les contamos, de escor y abuso y todas esas reuniones que hacían para tener esos fetiches. Todo eso se tiene que juntar y darle una lección a este señor. No vuelvan más ninguna persona a México a querer engañar y a querer destruir la vida de otras personas. Ok, bueno, los vamos a dejar. Tenemos la foto, por favor, otra vez de la bolsa de la marihuana. Por favor. Y vamos a mostrar las imágenes otra vez más. Ahí está el cajón con el arma. Ahí está realmente todas las imágenes del consultorio. Se va a volver a hacer una pericia ahora en minutos en su domicilio otra vez. Los forenses van a volver. Ya habían estado para arrestarlo. Ahora van a volver porque pensaban que los insumos médicos estaban en la oficina, en la clínica. Pero como ya le dijimos hace tiempo, lo dijimos en nuestro programa, en Chismenolay, que realmente estaban en la casa, en el domicilio. Cualquier información que tengan, cualquier información valiosa de este señor, yo, si quieren, con Elisa nos comprometemos a poder ayudar a todas las víctimas que necesiten más información. Nos escriben a contacto arroba chismenolay y ahí pueden mandar información o nos escriben en nuestros Instagram para que esto tenga ahora un proceso más fuerte con las otras demandas que están pendientes. O sea, esto no tiene nada que ver con lo que se le viene. Ojo, se le vienen más cosas. Así que, bueno, esto es información de último minuto. Ahí están en nuestras redes, si quieren verlas mejor, las fotos, por favor, denos crédito. Este, del momento del arresto, el canadiense, la policía, el momento que él tiene que firmar que está siendo arrestado. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las armas, las sustancias que se encontraron. El arma. O sea, un tipo que tenía un arma en un consultorio. La verdad que es una cosa que yo no lo puedo creer. Y más información se la daremos pronto aquí en nuestras redes. Gracias por acompañarnos. Hay mucha gente que está saludando. Bueno, ahí le mando un saludo a todos, chicos. Sí, Gustavo Infante está allá con Frida Sofía. Sí, sí, es lamentable eso. Después vamos a hablar de eso el lunes. Pero, bueno, hay mucha gente que está comentando. Señores, gracias, gracias a todo el equipo otra vez que ha trabajado. Se ha arruinado el sábado. Hoy seguimos trabajando. Yo ni me bañé. De verdad, porque no paramos desde la mañana temprano trabajando con esta noticia que ha impactado cuatro de la mañana la detención de Duque. Lo que se encontró, vuelvo a repetir, son 40 dosis de marihuana, 75 dosis de cocaína, poppers, un arma, documento de los pacientes. También se ha encontrado la posibilidad de investigar todo lo que tenga que ver con falsificación. Seguro que esos diplomas los agarrarán también para ver qué dicen esos diplomas, quién los certificó, si no están falsificados. Y daños profesionales, como este estilita, y daños personales. Si alguien el lunes siente de las víctimas que tiene que salir y denunciar, usted va a ayudar mucho. Si usted el día lunes se levanta y se va a la fiscalía a denunciar a este señor. Por favor, anímense. Hay muchos chicos que todavía tienen miedo. Yo sé que hoy están en shock, están llorando, están tristes, emocionados, se empiezan a respirar de vuelta, pero por favor, háganlo. No tengan miedo. Esto ya está. Esto se terminó. Ahora, aquí está el apoyo de gente de los medios, que somos gente limpia y noble, y está la justicia mexicana. Así que confíen, confíen en las autoridades y denuncien. Denuncien, no tengan miedo. Sean parte de la historia. Sean parte de esta victoria. Lo logramos. Duque está preso.